Sola Sola Y algún día ya estaré sola Si como una ave que no se augura No me ve que no me ve que la bautana y deje Deja de llorar No llores más Deja de llorar No sufras más Deja de llorar No llores más Deja de llorar Ay, 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 no sufras más Ay, mi madre Se daría por ver a mi mamá, mamí Y que mamá, mamá, mami Y que amaré Mi cuerpo, mi alma, mi sed Y que mi sangre Ay, mi mamá, mamá Y que mamá, mamá Y que mamá Ay, mi madre, mi madre, mi madre Y que me ates y que me aprecen Que te doy Y soportame que Yo no puedo vivir sin mi mamá, mamí ¡Ca-ma-ma-ma-mi! ¡Ca-ma-re-ma-re-ma-re! Dejar de llorar, no llores más Dejar de llorar, no suflerás más Deja de llorar, no llores más Deja de llorar, no sufres más Que me ates y que me apreces Que te da lo insoportable Que yo no puedo vivir sin mi mamá, mamita, mamá Que me ates y que me apreces Que te da lo insoportable Que yo no puedo vivir sin mi mamá, mamita, mamá, mamita Mamá, mamá, mamita Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá